La justicia argentina ordenó el lunes la detención de un hombre que intentó agredir al presidente Javier Milei, arrojándole una botella mientras se trasladaba en un automóvil descapotable durante las celebraciones por su asunción el domingo. El objeto impactó sobre el agente Guillermo Mentano, integrante de la custodia presidencial, quien sufrió heridas en su cabeza. El hombre fue identificado por la policía de la ciudad de Buenos Aires como Gastón Ariel Mercancini, de 51 años.